Cómo desarrollar ecuanimidad en momentos en donde prácticamente nadie podría tener ecuanimidad y cómo tener control en ello y cómo estar en paz, ¿no? En momentos así. Esa es tu pregunta. En especial cuando en la muerte de un ser querido. Bueno, uno, como te le comentaba a tu compañero hace rato, saber que tú también vas a pasar por eso. O sea, entender muy bien que tú también te vas a ir de aquí. Y que ese proceso de degradación de la salud o ese proceso de transición también tú lo vas a tener en su momento. Entonces, creo que falta muchísimo. Eso es lo primero. Lo segundo es tener en todo momento que tengas, por ejemplo, algo que yo he hecho es por la profunda actividad física que llevo. Hay veces que me tienen que hacer como este tipo de masaje. No tienen ni madres. Es una terapia de liberación miofacial. Y duele que te cagas. Entonces, ese es un momento en el que yo aprovecho para sentir el dolor. No porque sea masoquista, ¿eh? Sino para decir, ah, ok. Esto, esto es el dolor. Y concentrarme y estar presente en el dolor. Sí, claro que digo, no mandes, me duele el cabrón. Sí. Pero después de eso, entiendo el dolor. Y no te voy a decir que termina el dolor porque no es cierto. Lo siento. Pero también me doy cuenta de lo natural que es. Y eso me trae paz. Eso, eso me, eso digamos me estabiliza. Lo mismo para momentos desagradables. Digo, ah, ok, estoy encabronado. Ah, ok. Estoy perdiendo el control. Ok, esta persona está influyendo en mi estado. Y te das cuenta. Y en específico en la transición de un ser querido. Ayuda mucho el saber que tú vas a ser idéntico. Y bueno, ¿vas a venir el domingo? Sí. Ok. Y cosas más espirituales, ¿no? Como saber que no existen casualidades. Que el encuentro y la despedida es parte del proceso. Todo encuentro tiene también implícito en la despedida. O sea, el nacer y el morir. Toda criatura que nace tiene que morir. Y en mis creencias, toda criatura que muere tiene otro nacimiento también. Y pensar que no es, probablemente no es la última vez que vas a ver a esa persona. Quizás no en la manera que lo estás haciendo ahora. Pero pensar en eso, pensar en que desearle una buena transición, eso también es bien importante. Desear lo mejor. Algo que ayuda muchísimo es no haber tenido problemas con esa persona. O al menos remendarlo. O pedir perdón cuando tienes que pedir perdón. Decir las cosas que tienes que decir. No dejar nada. Porque eso es puro ego. No dejar nada por decir. Y nada por hacer. Y estar presente. Estar ahí con esa persona. Desearle una buena transición. Y facilitarla también. Eso haría yo. Pero el entender la naturaleza de eso. Esto no quiere decir que no te va a doler. Pero quiere decir que lo puedes entender mejor. Y una vez que entiendes algo mejor. Tienes menos involucramiento en ello. No porque seas un superficial. Ni un insensible. Sino porque eres una persona que entiende la naturaleza. De la vida. No sé si te... Totalmente claro. Gracias. Y escucho un acento. Gracias por venir desde tan lejos. Desde donde vengas. Gracias. ¿De dónde nos visitas? De Nueva York. Mi ciudad favorita. No se nota, ¿verdad? Gracias por venir. Nueva Yorkino. ¿Manchatan? Brooklyn. Brooklyn. Muy bien. Mi ciudad? Mi ciudad anyone.